¡Hey! ¡Soy Homero Simpson! ¡Yo! Si te suscribes y activas las notificaciones en este video en menos de 5 segundos, ¡te regalo 1000 de Rubux! Si has completado este reto, solamente vete a comentarios y comenta Hashtag, reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo iré a los comentarios y les donaré los 1000 de Rubux ¡Bye, pequeños demonios! ¡Nos vemos pronto! ¡Yahoo! ¿Qué onda guapos y guapas de Roblox? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Andro Y en esta ocasión chicos, como pueden estar viendo en el título Les traigo la ropa chicos de Instagram, del evento de Instagram de Roblox La verdad es que es una tremenda locura, espero les guste mucho Sin antes que nada comentarles gente de que espero muchos likes en este video Por favor vayan al video de ahorita mismo, o sea el video que estás viendo ahorita mismo Dejen su like gente para tener esta ropa épica en su avatar Si no le dan like no lo van a poder obtener, van a entrar una maldición y jamás la van a poder tener Así que dejen todo su like ahorita mismo chicos Y pues nada chicos, espero les guste mucho Y ya saben suscriban si es la primera vez que ven uno de mis videos Que estamos trayendo videos bastante épicos Tutoriales, trucos, todas las cosas nuevas que Roblox lanza Y pues nada gente, sin nada más que comentar Comenzamos con el video Y bueno chicos, para tener esta ropa la verdad es de que Pues tuvimos que trabajar muchísimo Ya que, pues ya saben Roblox no lanzó la ropa en sí Sino que nosotros la lanzamos trabajando bastante O sea que estuvimos diseñándola ahí en Photoshop La verdad es que fue un poquito complicado Y pues nada, intentamos ahí como que Conjugara bien con los demás ítems Y pues hemos logrado un resultado bastante épico gente Después de esta ropa nos fuimos al grupo La agregamos al grupo gente Y pues las estuvimos subiendo La verdad es de que gente, no se la van a creer Fue algo pues bastante rápido La verdad es que yo la verdad no pensé que fuera tan rápido Ya que el resultado me gustó Y pues bueno, aún la ropa aún no carga La toalla no carga Pero pues si la compras y te metes a un juego Pues como pueden ver ya la pueden tener La verdad es de que es una tremenda locura gente Actualmente la ropa cuesta 5 Robux Muchos van a decir Android pero yo no tengo esos Robux ¿Cómo le voy a hacer para tenerla completamente gratis Y disfrutarla gente? Pues si ustedes están viendo este video En la descripción les voy a dejar un link Donde dice Robux aquí Le dan click gente Y les voy a mandar a una página Donde tiene tutoriales gente De cómo conseguir Robux Los tips, métodos La verdad bastante épicos Y sobre todo chicos Quería recalcarlo Esta página es un tutorial Que Roblox Pues lo da a conocer Te da la oportunidad De que ganes Robux Roblox O sea trabajando en Roblox O bueno Mejor vayan y visiten la página Y pues ahí te va a enseñar Cómo es de que Los pasos que debes de seguir Todo completamente legal Como les digo Es una página Súper reconocida Gaming Tech chicos Millones de visitas Tienen mensuales Y solamente este mes Gente ha tenido Más de medio millón de visitas Este artículo Los invito a que lo visiten chicos Y no solamente van a poder conseguir 5 Sino miles de Robux gente Trabajando Ya que pues Incluso trae el tutorial De beta tester De que puedes probar juegos nuevos Y obtener O es que yo no se los spoileo gente Así que vayan a visitarla Además pues Pues está bastante bien Redactado y todo Miren hasta estar regalando Robux Ellos también La verdad es que esta página Está muy buena Tiene bastantes tutoriales Y pues Ya saben Vayan y apoyenla Vayan y visitenla Vayan y leanla Ya saben chicos Pues la verdad Es que da una combinación Bastante épica Y sobre todo Que es algo Que nosotros Todos los que estamos Estamos viendo este video Queremos Es llamar la atención Y vernos bastante guapos Y díganme Si no es cierto O sea Muchos de nosotros Utilizamos Ropa O items Que Roblox regala Y estoy agregándoles Estos tipos de mejoras Como esta ropa Se ven mucho más épicos Y resaltan mucho más O sea La verdad es que Uuuu Me miro bastante guapo Miren me metí aquí A Bloxburg Y pues nada chicos También un juego Que pues Si no lo sabían Es un juego de paga Bloxburg Para la gente Que sea nueva Muchos han de estar Viendo videos Ahí No Alejandro Yo no trae un video De un youtuber Ahí que jugaba Si chicos Este juego Es super reconocido Y pues lo más interesante De todo Es que es un juego de paga Gente Y pues como les digo El tutorial Lo van a tener Ahí abajo Gente Por si ustedes Quieren obtener Pues este Estos items Incluso juegos Y de todo La verdad se los recomiendo Mucho Y pues nada Vayan a visitarlo Saben chicos Pues voy a estar trayendo También estaba mucho Diciéndome que trajera Ya roleplays Ya se vienen al canal Los roleplays Gente Y pues nada La verdad es que es un poco Bueno Es que casi no me gusta Jugar este juego Porque en serio En cada rato Se está ensuciando Cada rato Se está cansando Es difícil gente Mantenerlo al 100 Bueno creo que es lo divertido De este juego Creo Pero está canijo Gente Está canijo Vamos a verlo ahí Para que me suba Todo el power Y pues nada chicos Ustedes que piensan Que piensan Quieren que suba El roleplay del canal Como la ven Como se sienten A ver vamos a sentarnos Por acá Dice que está cansado Pues siéntese Compaciente Ese quítese Lo cansado O sea Es que es como un bebé Es como un bebé Es como los sims O sea Es los sims en Roblox Tienes que estar cuidando Ahí de tu De tu criatura Y pues nada chicos Díganme si no O sea Estaba perrón Este diseño La verdad Machine ring Como dicen Muchos ahí Y pues nada chicos Nos vemos hasta la próxima Se me cuidan Adiós Links ahí abajo Y pues nada Visiten el tutorial Es más chicos Vamos a hacer algo Cada 5 likes Voy a regalar Una camisa De estas Así que pues Gente Participen Empiecen todos A dejar su like Y comenten su nombre De Roblox En los comentarios Si llegamos por ejemplo A 10 likes Voy a mandarle A dos personas De los comentarios Así que todos A dejar su like Ahorita mismo Y suscribirse Para que no se pierdan Esta gran promoción Al igual también chicos Vayan y visiten La página Que van a tener Ahí abajo Gente Vayan y pues Aprendan un poco La verdad Los tutoriales Están muy educativos Muy épicos Y sobre todo Gente Creo que ya se los he mencionado Bastante veces En mis videos De que esa página Es patrocinadora Del canal Y nos ayuda a hacer Estos tipos de dinámicas Que vamos a hacer En este video O sea Dejen su like gente Y pues La verdad Se los agradezco mucho Que estén apoyando Tanto tanto al canal Espero les haya gustado Esta creación mía Gracias por ver el video